Hola amiguitas, aquí ErnilHD, de nuevo con el... The Last Days of the Fire Age, con Dukas, nuestro Guruhai de Essengard Y si veis, nada más darle al play, por aquí ha salido... Bueno, se me hizo Essengard, no, por aquí ha salido un tipo a caballo, un sospechoso Que si recordáis es la misión que al final le acepté a Saruman, ¿de acuerdo? De seguir al espía, aunque también tengo la de trasladar, que en momentos... Al esto de Essengard, bueno, es pronto por la mañana, o sea que es probable seguir bien el rastro Le voy a hacer a estos esclavos decirles que me sigan, y bueno, vamos a ver si nos sale esta misióncilla Bueno, antes de nada, intentad reclutar a alguien que no voy a poder, seguramente quien yo que... Mierda, mierda de mierda, si veis, para aquellos que se lo perdiesen en el último capítulo Que si lo perdisteis, sois tontos, porque vamos, luchamos y continuamos batallas por doquier Pues eso, la liamos tanto con la gente... Va a ser esa parte, esta... Lo liamos tanto de palos, nos liamos tanto de palos en los Lorien y demás Que vamos, que... Que estoy seco, seco de soldados, sequísimo Ah, bueno, un segundito, voy a tener que hacer un cortecillo ya, y bueno, si ya vale, un segundito Bueno, aquí seguimos, aparentemente sin audio del juego, por estar tanto tiempo minimizado Pero bueno, veremos a ver si ahora se conecta o no De momento... Vamos a ver... Hace dos horas, si, este es a quien tengo que seguir Claro, el espía Claro, no pone, lógicamente, hacia aquel campamento va Simplemente, pues hay que, más o menos, tú con tu habilidad, pues intentar seguirlo Lo tenemos a dos horas Claro, también es verdad que hay que seguirlo, pero sin que el tío te pille O sea, si vemos que, por un casual, pone una hora Que me estoy acercando Pues no, no vendría a ser muy... Muy bueno eso, ¿no? A todo esto, quiero ver a dónde tengo que llevar... Ah, mira, a ver, ya se oye la música por ahí Tralar, campamento de paso, ok, campamento de paso, campamento de paso Eh... Vale Es la estrellita, o sea, la estrellita es la flechita pequeñita de color naranja Que es como más reciente Es la que tenemos que seguir Esto lo suyo es poco a poco ir asegurándose de que sí que es la que estamos siguiendo, la correcta Hostia, a ver si va a ser este pavo, ¿no? No, vale, este es pavo, es este No te cruces, cabrón Que me vas a liar la huella Vamos allá Hace tres horas Esa es la correcta, es la buena Tres horas Esto es la putada, cuando se hace de noche Cuando se hace de noche ya El rastro, o da la casualidad Que vas justo por donde el pavo tenía que haber ido O no te salen las flechicas Yo creo que, de momento será este Si hace tres horas, partí de uno Cuatro horas Vale, el tío va más rápido, normal Ahora, que lo suyo es que salga la noche cuanto antes O sea, que se acabe la noche cuanto antes Los esclavos Me suponía que están los esclavos que me tienen que seguir Se habla de esclavos, madre mía Cinco horas ya Un segundito Lo que vamos a hacer va a ser Esta gente Vamos a mejorarla Tiene que ir un campamento enemigo Porque son espías Entonces, claro, lo que no sabemos es A qué campamento va a ir Pero bueno, ese es hecho de día Y es lo que quiero ver Los siguen Aunque aquí hay un grupito de 41 interesante Tampoco Tampoco me interesaría mucho Meterme en los lorien Con solo 30 tropas Parece que el rastro se enfría O sea, se enfría, perdón Se vuelve a calentar otra vez Es decir, que Joder, ir Ahora Otra vez Tío, la que hay aquí liada Fuerza de los lorien, eh Quizás nos podríamos meter ahí, eh Pero bueno Ah Y el rastro Ah, vale, está aquí el rastro Yo Ah, mira, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Yo paso de todo aquello Me vengo aquí al sospechoso Que es al que tengo que centrarme Y una cosa, lo más importante Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Mmm No, estos no están ahora muy organizados El problema de esto Es que yo recuerdo Que había que no cargárselo Hay que dejarlo nockeado Pongo el palo de madera Son iguales El nombre de Sarwan que habéis arrestado Ahora Todos Que se queden aquí Mantenga posición Que no quiero tampoco que me la lien Y yo tengo que cargarme Supongo al diferente Será el Al que tengo que en principio Como nockear, ¿no? Quitarse, coño Quiero primero derribar el caballo A ver si es posible Y ahora a él con el palo de madera Nockearlo como un desgraciado Vale, lo que no quiero Es que me revienten todos Hostia, me voy a esquivarle un golpe Con el palo, madre Chicos, 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 chicos Chicos, chicos A ver si la cosa se va a poner feadito Vale Eso es lo que yo quería Nockearlo Ahora, una vez lo hemos nockeado Ya nos podemos dar de palos Contra los otros Que carguen Como unos desgraciados que son Los míos ¿Te ha caído de piel el amiguete o qué? Así que podemos ir a por todos Y luego creo que otra vez O bueno, esto es más bien la escolta Que creo que a lo mejor A la escolta no hacía falta Que yo Lo noquease A lo mejor Me la podía cargar Pero bueno Yo por si acaso Caballero pesado El espía herido Eso es El espía herido Muy bien Y lo capturamos Ah, pues mira Pues bien, ¿no? Ya está Ah, pues Aún queda aquí Alguien más Todos aquí Eh... Que nadie dispare No ¿Cómo era? Mierda ¿Cómo era lo de La orden para no disparar? Maldita sea No me acuerdo No quiero que le disparen No quiero que se lo carguen No, 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 no Es que no me acuerdo Cómo era lo de arqueros Que parasen No, no, tío Se lo van a cargar Se lo van a cargar Se lo van a cargar He hecho He atrapado He atrapado los dos Creo que es la primera vez Que hago esto Y atrapo los dos Ahora que... La quest hecha por fin Nunca había hecho estar bien 104 contra... 566 Ah, que no había visto Que eran tantos Creía que eran 66 Ala, ala Va a estar cabras Ah, mire, ve Y aquí están los Los esclavos Vale, vale Me sigue Eh, eh, eh Venir aquí Venir aquí Oh, pues de puta madre Esta misión Nunca la había hecho bien, eh Nunca Siempre la he rechazado Me la he intentado Un par de veces Y nunca me había salido bien Porque me lo cargaba Porque sí Porque no Pero he tenido suerte Al final, eh Porque se me ha olvidado No, no recordaba Que tecla era la del La de Decir Vamos Que no, que no ataquen Que no tienen flechas Que estén parados totalmente Vale, que lleguen estos Gunmaster Algún trabajo Otro trabajo más No me molesto No tengo tiempo Recultar a gente Tampoco Ya vengan los Los esto Perfecto Y ahora Eh, ahora Lo que quería hacer Quería echarle un ojo Quería echarle un ojo A esta gente Por ejemplo En Acciones Acciones Revisar a las tropas Y los prisioneros Aquí están las tropas Aquí están Eh, cuidadín Bien Sí, que yo quería saltar Ahora Los prisioneros Los enanos Escudero Yo quiero hablar con ¿Dónde está? Vamos a la espía No empiezas a escapar O será que Será Bueno, que eres mi próxima comida Tal Pues no empiezas en escapar Claro Como si estoy en disposición De intentarlo Le vacila Me vacila Bueno, a dar un paseo Vale Vamos a dar un paseo No, me voy a continuar bajando Venga, vale Bueno, vamos de nuevo Para Isengard Eh, donde Las dos son de allí Una de Grime Y la otra del propio Saruma Mientras Irémos de viaje Pues iré por todos los campamentos Reclutaré gente Pongo que pueda y más Y bueno Supongo que marcharemos Para el norte A ver si la cosa va avanzando Yo creo que después De lo del capítulo anterior Puede que sí Estuviese bien Por cierto Voy a ver El tema de comida Porque claro El tema de comida Ahora Perdón Ahora voy a estar Muy jodido Evidentemente Después de haber Vendido todo Pues estará La cosa más chunga Campamento Bruja del Río Que es curioso Mirad Le voy a pinchar Pum Y cambia la trayectoria Del cabrón Pero bueno Aquí no se ha notado tanto Se ha notado al principio Como ha hecho Hay una especie de zigzag Es porque le he dado E iba hacia el otro lado Y luego he vuelto a pinchar Otra vez En el suelo Básicamente Para que No fuese En esa dirección Puesto de avanzada Uruhai Gente que se conecta Steam Cada vez que veáis Esa campanita Es que algún colega Se ha conectado Steam Y bueno Ya Ha comprado un poquito Vale Voy a ponerse caso Vamos a acampamento Duelendino Por aquello de Por aquello de Reclutar Jinetes Como estoy haciendo Últimamente Que tengo Perdón Aquí no Que tengo Algunos jinetes Duelendinos Por ahí en el equipo Mi tropa Pobreis Molestos No hago yo esas misiones Esas misiones Son muy buenas No A ver Voy a pillar a tres De estos Aunque sea Esas misiones Son muy buenas Al inicio Al inicio Mira un segundito Vamos a hacer una cosa Voy a decir Que tengo prisioneros Y les voy a dar A los cinco enanos Y a los escuderos De Don and Roach Me quedo con el fugitivo Y el espía Y voy a pillarme Diez de estos Voy a empezar a A reclutar Duelendinos No solo jinetes También peña Porque bueno Serán mejores Que los orcos Al fin y al cabo Que son papel Pero claro Hay que mejorarlos Hay que hacerlos Con armadura O a lo mejor Estos tampoco son muy fuertes Y tendría que Reclutar más gente del norte Bueno este ya está Otro punto de influencia Y me voy a subir Algún trabajito más Caravana Un hoja del río Perfecto Me viene de camino Barracks Nada Pues Vamos a hablar Con Saruman A ver lo que mejora Nuestra opinión Bueno Lo que mejora Su opinión sobre nosotros Que será bastante 19 puntos de rango Y 2 de influencia 4000 La misióncilla Parece que nada Parecía nada Bonito trabajo Durgas Habéis capturado a ambos Al espía Y a su contratista Como os dijeron Y ambos se encuentran Enjaulados en mi mamorra Esperando para ser interrogados Mi torturador estará ocupado Esta noche De cualquier modo Estoy satisfecho con los resultados Durgas Yo os doy Esta bolsa Como muestra de aprecio Agradecido maestro Alguna tarea más Ay bueno Esta no Esta si que no Esta no Porque Se dividen en 3 caminos Los siervos Y En mucha tela Me ha dado una bolsa No creo que sea una bolsa tal cual Como el recipiente extraño de agua Uso en el menú de acción Ah la caravana Eh eh No falles Seguidme Y a donde tenía que llevar la caravana Eso si que no me acuerdo Acá meto Un height del río Del río es el de aquí Si efectivamente Pues nada Pinchamos para allá Y Y nada Que nos lleve tranquilamente En esta Fresca noche De De invierno Iba a decir Pero bueno Si estamos aquí en marzo Eh Fijaros la fecha Amiguetes 11 de marzo del 3.019 El 21 creo que fue La destrucción del anillo Si no me equivoco 21 de marzo del 3.019 Fijaros que estamos llegando ahí ya A esa fecha Teórica en la que fue Que bueno Ahora mismo Fijaros como está roja Ni gondo Pues no No está la cosa Para que Frodo Destruya el anillo No está No Parece que no Parece que no está la cosa Una cosa Que se me acabo de olvidar 50 de influencia Con Isengar A ver si ya podía Voy a volver Voy a volver Voy a asegurarme A ver si era 50 Lo que se necesitaba Para el Ah no es coño Si el Wargo ya lo tengo Si imbécil Desgraciado 50 es lo que te piden Para asediar algo Pues voy a hablar Con uno de los generales A ver si asedian Eh 50 Perdón Yo estaba queriendo decir Que lo mismo O sea que Venga Un abrazo Ahora aprenderé a hablar Un día de estos Y ya hablaré con vosotros A lo que me quería referir Con los 50 De influencia Yo quería hablaros De lo del tema Del Wargo De acuerdo Pero claro No me acordaba Que el Wargo Ya lo tengo Lo que no tengo Es nivel Para poder Para poder subirlo Pero claro Lo que si que es cierto También Es que Lo que es cierto Es que Si no me llevo Como 50 de influencia Que son bastante Ya por decirlo en general Le voy a asediar Tal sitio Claro que podría decir Le voy a asediar El campeonato de Rivendell Rivendell Roach Ha sido asediado Wow 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 Si 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 Por Mordor Hostia que si Están todos los de Mordor Ahí Vamos Se va a liar una Se va a liar una Pero Fina Filipina Como digo yo Amiguetes Va a estar muy Muy guapo Venga Vamos a ir al momento De paso de Isengar Vamos a ver si están Ahí nuestras tropas Probaré a hacerlo Del concilio de guerra A ver si me dejaría La opción De realizarlo De tener influencia No sé si están aquí Aquí no parece que estén Trabajo Si 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 son el suministro Vale Esas son las que se quedan En el equipo Perfecto Soldados Nada Y almacenamiento Va a comprar comida Pues venga Está aquí Ahí están los suministros Perfecto Vale Pues rápidamente Amiguetes Vamos a ir para Zerinam Roach Ya estaba siendo Asediado Ahí está Efectivamente Este grupo De ochenta y pico Es el que tenemos aquí Vamos a entrar por Zerin Dolan Que lo veo más seguro Que entrar por Karas Galadun Que siempre me Como que me impone más Me da más respeto Y Venga Vamos a ver Si la cosa funciona Si hay una gran batalla Ahí o si Bueno Si el asedio Prospera Y se puede Asediar Que estaría muy Muy guapo Ya digo Amiguetes Para mí todo esto Es nuevo Yo cuando empecé A jugar Pues sí que probé Un poco una campaña Del mal Pero un par de asedios Pocas cosas así Pero nunca había avanzado Tanto como estoy en esta serie Por lo tanto Para mí es nuevo Todo este tipo De asediar Estos Estos lugares Así que Vamos que estoy Con unas ganas Tremendas De posterior Esto es aquí Esta caravana Para mí todo esto es nuevo Es que Si ataco una caravana Esta es que me Pues sean de suministros Me revientan Vamos a hacer Yandor Pues eso Para mí todo esto es nuevo Ahí hay Ahí hay batalla Ahí hay batalla Con Haldir Ahí hay batalla Ahí hay batalla Pero vamos Batalla que es para ganarla Sí o sí Aquí hay 900 tropas de Mordor Amiguetes Tanto los generales de Mordor Esto es una locura Vamos Nos metemos con Krishnak Y damos de palos Que fijaros Míos Solo va el Durgas Los otros van a ser todos de Mordor Contra Ahí están Toda la peña guapa De Fijaros que la mayoría De los que veáis por aquí Son generales Está Berthiel por aquí Está El otro que será Faragfel para allá Aquí tenemos que encontrar Algún que otro general más Krishna o alguno de estos Tiene que estar por ahí No lo veo Pero tiene que estar Madre mía Es que cuando queramos llegar Esas flechas Que nos destrozan Nos destrozan Yo voy a traer Todos estos Y bueno Bueno Vamos a ver Aquí me estoy cubriendo Venga Vamos a entrar ya A batalla Voy a ponerme El mandoble Ah bueno No era el típico Que tiran aquí De avanzado A ver Ese me lo cargué Con un headshot Uy Hostia Que hostia Todo el ensayo Ese Mira Mira Que igual que ha dado Uno tras el otro Mierda Se ha movido Vamos a ver si No sé si vosotros Llegáis a verlo Pero hay una sombra ahí Que le estoy dando He fallado Le he dado las dos primeras He fallado la tercera Y le he quedado otra vez La cuarta Joder macho Eh eh Hadley 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 Es que Esto es Esto es el miedo Que me dan Tío Que es que Esta gente Revienta mucho Tío Es que Fijaros Oh Fijaros en que posición Más mala me he quedado Por tirar flechas Sin mirar Chico Quítate Hombre Que le estoy intentando Tirar a yo Una flecha Cari Estás tocando los cojones Hombre Bueno que no me doy una mierda Ahora Dios que le he hecho Me ha dado Hostia pero Fijaros mi vida colega Es que me tienen Unos hostiones Que hostiazo chaval Que hostiazos Pero me ha dejado Pero tierno No tierno no Destrofado Miradme ahí Como diciendo No te voy a dar de ahí más Amigate Madre mía Como revientan Tío Como revientan O sea Y para que el asedio Ese a lo mejor Vaya bien Es eso Que no nos revienten Mucha más topla Si es lo menos 800 contra ellos Y asalto Uno Otro 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 Caña ahí Porque vamos Y jodid aquí Tranquilamente Cabe la perra Y estos aquí Paraos Pues no te digo yo Yo lo he hecho de pena Pero esta gente La ya lo hace peor Aunque yo Venimos a ver Si Si la cosa está bien Si la cosa sale bien Porque vamos No pinta No pinta Nada 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 Bien Pero bueno Vamos a ver Vamos ahí Mira Es que Son papel Tío Los Urus Son papel Tío Es que son papel Papel Van a llegar más Tropas O no Era de 900 ¿Dónde están Tío? Como que han ganado Tío Como que han ganado Hostia Nos han ganado Un asalto Pero Pero Muy rápido A ver Si no sale lo de derrota Y yo no le doy Luego me cuenta Que Que me he ido yo Por mi cuenta Me espero y ya está No sale ¿O qué? Es que es muy fuerte Tío Claro Queda De los míos 5 Heridos y 5 Muertos Nada Voy a darle Para atrás Pero me contará Que me retire Y pierde 21 Moral ¿O qué? Si tenemos Esto Tío Ordename A mis Aliados Mira a ver Me baja ninguna Ala Y le ganamos Tocándome los huevos Haldi Logra escapar Y aquí estoy 18 de moral Que gana mi hombre Aquí están estos Aseriando otra vez Claro tío Es que a veces Yo no entiendo las cosas Una super idea Ahí Y luego Haces la batalla Y es exagerado Exagerado El 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 que se pierda Con tantísima De diferencia Es una cosa Flipante Voy a hablar Con Durgas Durgas ¿Tú qué haces? Durgas Tu cirugía Trata de heridas Había que subirte A ti Aunque a ti Te estábamos subiendo Tu el tema De rastrear Sobre todo Lo que más Te estaba subiendo Esto de inteligencia Inteligencia Ves que se puede más Entonces es Rastrear Explorar Otear Y bueno Cirugía Primeros auxilios No sé quién Se lo estaba subiendo Pero te lo subí A ti mismo Vale Y bueno Vamos a Inventar Acampar aquí un tiempo A ver qué es lo que ocurre Pasa el tiempo más rápido Eh Ha pasado por ahí un Gandalf Ha pasado un Gandalf Y aquí lo que está pasando Es un Keleborn Que lo estamos siguiendo Espero que no nos distraiga Espero que lo pillen Si lo van a pillar Lo van a pillar Voy a esperar a que entren todos Y lo mismo Hago lo de antes Cuando entren todos Me meto yo ahí A saco Ya están 800 y pico Me apoyo al scan Es que lo mismo Lo voy a ordenar A tus salidos que ataquen Y me quedo atrás Es que Vamos a ver A ver qué saldría tan bestia A lo mejor sí que Bajas Tampoco hay tantas Aquí ninguna Aquí uno muerto Y ya está Se acabó Nuestra relación con scan Ha mejorado Y rápido y sencillo Madre mía ¿Veis? ¿Veis? No hombre No lo voy a hacer más Esto a la próxima Yo compito Pero Es para que veáis Luego que si luchas Contra ellos Lo que depende De lo malo que seas En este caso Como yo Que soy muy malo Porque si no Este la marinera Todo esto Voy a subir a los soldados Piquero Claro Yo soy malísimo Más malo que el ambarre Mira otra vez Para subir Justo ¿Qué manda cojones? Estrador Piquero Y estoy a darle A ver este que es Ah Genete A esos van a seguirlos ¿O qué? Se van a quedar Ya aquí asediando Otra vez ¡Hostias! ¿Y 600? ¿Hay 600 ahí? Ah no 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 Son 600 Son 300 y pico Venid todos para acá Nenes Venid todos para acá Que se va a liar Muy parda Muy parda Venirse Venirse Entrar ahí Entrar ahí Que ahora sí que voy a luchar Y ahora Esto va a ser Muy bestia 735 contra 300 Venga Godmog Después de luchar Contra Haldir Y Keleborn Vamos a luchar Contra todos los de Eh Eh Imladris Imladris Perdón He dado mis tropas que me sigan Y yo me quedo aquí Y veremos A ver Yo si no vienen Aquí que se que mis tropas Con mucho puedo ponerme aquí Tras de uno Intentar Meterle Flechicas a uno Hostias Que hostiazo Bueno a ver Segundito Bueno Aquí estoy En fin Tengo alguna alianza Del mal extraña Me están pidiendo hoy Grabar este capítulo Llevo De una hora para grabar esto Entre el corte inicial Que he hecho en el minuto Uno y poco Y ahora que llevo Un puño de tiempo parado Aquí no grabo ni la E3 Ya me saca De lo que estaba haciendo En fin Para vosotros nada Para vosotros es un parpadeo Pero para mi Es una jodienda Y bueno Estamos aquí A ver si me centro Estamos con Legolas No con Legolas No que hostia Es como nos estoy centrado Estamos aquí luchando Contra las fuerzas De Imladris Que nos van a dar por culo Como las de los Lorien Me dieron hace un momento Refuerzos llegan Y yo a este tío No le estoy expulsando Ninguna flecha Ahora si que le da una Ahora le da otra Ahora le da De delante Tú quédate quieto cabrón Que te la voy a expulsar Mira porque se te ha cruzado uno Te ha salvado con un Headshot Ahora si Ahora si Mira que estás muy cerca Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te vayas Cabrón ¿Te vas? ¿Te vas? Hostia Hay mucha gente aquí ¿Eh? Morir cabrones Venga más refuerzos que llegan Porque la cosa es que La vamos a pasar Muy chungo Ya todos hemos Como dije antes Si que no iba A volver Dios Que voltereta Acaba la lenta Colega Ha sido cojonante Ha molado un montón Yo quiero entrar siempre Aquí mejor me golpean Yo entro de lado Por detrás Que es como mejor Revienta el mandolazo este Uy que Como he fallado Tú ¿Por qué matas a ese? Métete con gente ¡Oh! ¡Oh! Mira los jinetes Estos hay parados Como idiotas Chaga Me va a ser uno aquí por delante Que da gusto Oye Me están disparando Yo creo que a mí solo ¿Qué quedamos? ¿Dos tíos aquí? ¿O qué? Me cago en la puta Aquí estoy yo solo Estoy yo solo ¿Qué dices tío? ¿Pero por qué no pegan Esta reventada tan bestia? No ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno Iba a decir Iba a decir Aún me he cargado alguno Pero no Madre mía Bueno Y venían pocos por ahí 28 No sé qué pasa eh No sé qué ocurre aquí tío Que nos están Pegando una reventada Y cuando ordeno a mis tropas Que atraquen Nada Que no pasa nada tío O sea Sí bueno Mueren unos cuantos Aquí mueren más Ahora claro que Que a ver Acabaremos con ellos Pero vamos Que ellos revientan A los nuestros Y los de Mordor Que en total al principio Eran 900 Pues ahora no sabemos Los que serán Ahora acabo Caballero Noriano Pero yo no sé Por qué no entran más A echar un cable La verdad eh Bueno si los puedo caturar Todos No sé qué hago yo Mirando a unos Otros No sé la verdad No sé qué ocurre No tengo un punto de moral A ver aquí Todos los que Han caído O no han caído Fuerzas de inladria Disminuido Y tanto que han disminuido Para no disminuir He disminuido yo Que me queda aquí En 20 tíos Maltrechos Claro aquí El asedio ya puede ser Más jodido Serían rocha Y 200 y pico Serín dolen Ha sido asediado Por ulcarat No sé qué Aquí quién viene Viene el ron Otra vez Ahí cargado Ahora pues nos metemos Y chicos Es que Voy a dar a los aliados Que ataquen Pero es que me voy a quedar Que si no me van a dar Una de palos Y vamos a durar poco Yo no sé estas fuerzas Cómo Cómo revintan tanto Estos cabrones Vale que van a morar Este consigue escapar Y yo hago prisioneros Tocándome la figa A ver que no tengo figa ¿No? Que eso es Un par de mujeres Pero vamos que sí Que soy una mujer En cuanto no entro a combatir aquí Pero mira Estos de Celian Roach Siguen asediándolo Zerindolen Está siendo asediado También por no sé quién O sea Hay una ofensiva Muy fuerte Contra Eh Ah Yalul Karar Solamente El de Harath Ah mira Y aquí Eh Contra Orphine Este es que Tengo Soy 18 O sea Tengo 18 solo Voy a acercarme A echar un Oje de aquí Nada No queda nadie Contra Orphine Vamos a Entrar ahí Está Son 1300 Aquí está Aquí hay buena pesca Ah Se ha derrotado Justo cuando me iba a acercar Pero aquí solo hay 100 y pico Aquí se tienen que dividir Hostia Dios Todo lo que se ha dividido Aquí ¿A dónde van estos? O sea Si imagináis que van a A Rivendell O sea Sería una Ultra ofensiva Que estaríamos lanzando aquí Muy bestia Muy bestia Vale Lo que voy a hacer yo Que sabéis que No tengo Puede que sí Que vayan todos estos A Al campeonato de Rivendell No te digo nada No te digo nada Y con eso te lo digo todo Influencia Con Isengard Por ser saqueador Aumenta Del 51-53 No yo voy a vender A estos esclavos Voy a intentar Reclutar Hacer algo Pero Es que no levanto cabeza No levanto cabeza Nos han dado una paliza Soberana Que sí que al final Habremos derrotado Nosotros más 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 gente suya Que Ah vale Claro Es el de esto No estoy en ello Pero vamos Que No sé ni lo que iba a hacer Aquí Coño Aquí Reclutar No hay ni Dios Para reclutar Vamos a En Khan Vendo a los prisioneros Y recluto de Khan Oye ¿Entras o no entras Aquí al momento De Khan Ahora Voy a venderles A todos estos prisioneros Que me dan bastante pasta Pero bueno Eso es lo que está diciendo Que nos han pegado Un soberano repaso Me han pegado Un soberano repaso Nuestras tropas Que me he quedado loco O sea O las de mordo Son más débiles Que las mías De 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 ¿Veis en claro o qué? Porque nos han metido O sea A ver vamos La hostia Ha sido Pero descomunal Voy a reclutarlo a todos Y que le den por culo O sea Nos han metido Yo Madre mía Que repaso tío Que me toque Riven De la serie Madre mía Menuda ofensiva Menuda ofensiva Estamos lanzando aquí Contra esta peña Estos que tengo recursos Que van No tengo recursos aquí Para Para reclutar Ninguno En Harad Doble Dino Si Doble Dino Si Tengo No se porque Siempre acabo Hablando con este Cuando quiero Hablar con el otro Doble Dino Sablaje También Pues todo Chicos Y al fin y al cabo Mira Aunque no me gusta Que yo Sabéis que siempre He querido tener Un ejército De Urus Al final Toca reclutar Lo que toca Hay que tener Ejército Coño Bueno si no Al final No hacemos nada De un bar No tengo mucha gente Voy a pillar A los tres estos Vamos a acabar En Mordor En Mordor Si Y bueno Hay que estar Con un ojo Puesto aquí Porque se está Está aquí Cociendo Vamos Se está aquí Liando Muy buena Ahora solo falta No sé yo sería Que La capital Y orco esclavo Lo voy a pillar a todos Lo suyo Sería que la capital Así que El Karas El Karas Galadon Lo serías en fuerzas De Isengar Sería lo suyo Sería lo suyo O sea que no las veo No sé dónde están A lo mejor están más Por el bosque negro O algo así O Dol Guldur Probable Probable que estén por ahí Creo que había un general Por ahí metido Pero no lo he visto Bien Vamos a hacer una cosa Esto seguro está en descomposición Ya Lo que quiero ver Es la misión Esta de los suministros Al campamento De paso No Al campamento Tulentino Vale Pues voy a llegar Hasta el campamento Tulentino Qué locura Pedazo ofensiva Luego no sé Si los campamentos Lo suyo sería Que después de destruir Esto Los campamentos Vinesen más al norte Algunos por aquí Mira Cala Galón Almirante Tulmir De Umbar Es Umbar al final No es No es Isengar Como yo hubiese querido Pero bueno Pero madre mía Menuda ofensiva De la De esta vez Si Ah mira Estos son Ah no no Es decir Estos son generales Pero no Esto si es una ofensiva Del mal Que somos uno De nosotros Porque vaya tela Vaya tela Y vaya tela Sobranas derrotas Bueno no A ver En fin La guerra O sea La batalla en si La hemos ganado Pero esos asaltos En los que he participado yo Han sido Han sido un desastre Vaya tela Estoy Estoy Agilipollado Eh Quiero hacer yo aquí Quiero hacer yo aquí Ah claro Reclutar Bueno Tampoco no tanto Reclutar De mínimo El campamento Hablar el jefe Este estaba la misión Si eso es Bueno ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Acercarnos a A Isengard No requiere Nada Vamos y llegamos En un momentito Eso si Esperate que hace tiempo Que no subo yo aquí A la gente Genieta Venga Guerrero Ahora que Tengo aquí Un mix Tengo un mix De gente Vaya tela Lo importante Tener todo esto Bien controladito Que no se nos Lance ninguno Y poder estar ahí Sobre todo poder estar ahí Es lo que más interesa Grima Un trabajito interesante Nada Eh Algún Uru Para reclutar Nada Menos todavía Joder Hablar con nuestro Amiguetes Aruman Antes me ofrecio Después de hacer La de los espinos Ofrecio la de los siervos Y es la que me sigue Tres grupos Es que si Zenindolen Si es que voy a ir Para allá Pero No me apetece No me apetece Ese rollo raro De Tener que seguir A gente Además Fijaros que Ahora se va a hacer De noche Porque es por la tarde Pone aquí abajo Y no me apetece Todo este rollo Y bueno Vamos a hacer Va a ser Ir cerrando El capitulito Aquí Mira Gundabat Ha sido asediado Uh Gundabat O sea La Jodida capital Van directamente A los gordos Los cabrones O sea Si que Se limpiaron Este pequeño Campamento Aquí Pero ya Van a por Gundabat Mira Que fuerte Vamos a ver Hombre No es tan fácil Entrar en Gundabat No es tan fácil Que si Que luego ves el Hobbit En la batalla De los cinco ejércitos Si te ves a Legolas y Tauriel Tranquilamente allí En las puertas No Si no pasa nada Oh mira Oh y hay una luz En una ventanita Oh Y Y nada Y no les ven Y no les ven No hay ningún rastreador Que les vea Porque ahí nadie observa Y luego sale el ejército De 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 carajo De gente Madre que los pare Pero yo no me hago Mala sangre Yo no me hago Mala sangre Alabardero Y a ver Alabardero Si me mola Que ala Alabardero Mucha tela Eh Y el saltante Venga Y alabardero Otro Guerrero Y otro genete De pony ¿Por qué no? Guerrero Doberendino Piquero Ya está Venga Tengo aquí un mix De gente muy extraña Y No los tengo ni ordenados Y no voy a ordenármelo Porque lo mismo Me aguantan dos días Y al decir mucho Por favor No ¿Por qué no hay Urux? ¿Por qué no hay Urux? No Pescado Pescado Hay comida ahí Que no se pase Que esta gente come mucho Y luego Me damos a ver Nos quedamos sin alimentos Mira aquí tengo Tengo el sueldo A ver si en el momento de paso Hay alguno No No hay ningún genal La otra vez había Tenía que haberme parado a preguntar Pero no pregunté Y nada Una caravana de suministros En el momento del caso De que han de acuerdo Contra la caravana El de que han estado aquí Súper cerca ¿No? Sí Este era Me suena que era el que estaba justo al lado Crevor de los Lorien Ha sido derrotado En batalla Amiguetes Vale Se acabó Un punto más de diferencia con Isengar Y bueno Amiguetes Voy a dejarlo aquí Cerinan Caracaladon Asediado Por un bar creo Cerinan Roch Asediado por Mordor Cerin Dolen Asediado Creo que antes no estaba siendo asediado Pero ahora sí No sé por qué Y el campeonato de Inlandris también Es decir Los tres asentamientos Del bosque del Othlorien O del reino del Othlorien Y el campeonato avanzado Que tiene Rivendell Porque bueno Rivendell A ver esto es Moria Pues Rivendell vendría a estar Más o menos por aquí en medio Sí Creo que era Si no me equivoco Era a la altura de la Carroca Pero en el otro lado O sea Rivendell está aquí Bueno está aquí Pues eso Rivendell más o menos está aquí Tiene el campeonato Avanzado aquí Y bueno A ver si esta ofensiva puede ser Puede salir muy bien Y nos quitamos esto de encima Y todos estos campamentos Suben un poquito más Lo suyo sería que se pusiesen Por esta zona Un poquito más Por esta llanura De aquí de enfrente De Dol Guldur Y ya nos quedarían Muchas menos facciones Que serían Los Beornidas Erebor Valle Y los Elfos De Mirwalk De acuerdo Veremos a ver Pero bueno Esto sería adelantar muchos acontecimientos Hay que ir poco a poco Yo de momento Me meto aquí En el En mi hogara Del campamento De Isengar El momento de paso de Isengar Me lo pongo allá Enfocando la cámara ¿Veis mi cámara que está ahí delante? ¿No? Ahí tenéis la cámara Efectivamente Y nada amigates Dejamos esto por aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo De acuerdo Venga Un saludo de Ernie LH Hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo